En la Florida, Estados Unidos, se encuentra Edgardo Melgar para llevarnos lo último sobre las elecciones ya que se están en este país celebrando ya muy pronto. Hay personas que votaron con anterioridad. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, Evangelina. Buenas noches a nuestros amables televidentes de Noticiero. Hoy mismo son las 7 con 20 minutos en Honduras. Aquí son las 9 de la noche con 20 minutos. Estamos a cuatro días de las elecciones presidenciales y para que vean ustedes la importancia que reviste ganar al estado de la Florida para los candidatos presidenciales, tanto Trump como Hillary Clinton. El presidente Obama estuvo hoy aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Es su tercera visita en las últimas tres semanas. Me impresionó mucho. Yo estuve presente ahí en la actividad, en el evento. Se desarrolló en el centro de convenciones, en el anfiteatro, en el lugar donde se congregan los estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida. Hay muchos hispanos ahí, por supuesto. No solo habían estudiantes en este lugar, sino que también habían muchos simpatizantes, tanto hispanos, hombres afroamericanos y también, por supuesto, había votantes blancos. Muchas mujeres, eso sí, cabe destacar, la mayoría de las presentes eran mujeres, quizás en una proporción de unos 70% mujeres, 30% hombres. Me impresionó mucho la simpatía, el carisma que irradia el presidente Obama. Está aquí en noviembre, diciembre, menos de tres meses para dejar la presidencia de Estados Unidos. Y sin embargo, todos querían una foto con él, todos querían acercarse con él, todos tenían con sus celulares filmando no solo su intervención, sino que cada una de sus actividades, cada uno de sus pasos, que hizo en este escenario donde aprovechó la oportunidad para hablarle a los jóvenes y para hablarle también a los obreros aquí en la ciudad de Miami, que estuvieron ahí presentes, para que fueran a votar temprano, para que fueran a aprovechar este voto anticipado que aquí en Estados Unidos se puede realizar, yendo a las urnas o puede ser por correo, antes incluso del próximo martes 8 de noviembre. Aprovecho también para destacar la experiencia de Hillary Clinton, la novatez de Donald Trump, de lo cual, por supuesto, vamos a hablar en tan solo unos minutos. Quiero que escuchemos al señor Sebastián Lastos, conversé con él luego de este evento del presidente Obama, y esto fue lo que nos dijo sobre, no solo la actividad del presidente aquí hoy, tratando de impulsar la candidatura demócrata, sino que el por qué va a votar por Hillary Clinton. Me pareció muy bien, el estado de la Florida es un estado muy importante, lo ha sido siempre, y el presidente Obama lo que quiere hacer es apoyar a último minuto una candidata que la va a ver peleada aquí, está tratando de que la juventud salga, habló mucho de eso, está tratando de que los afroamericanos salgan, que históricamente han estado muy frustrados, y lo que se dice desenfranchise, sin el poder, digamos, no sienten que tiene el poder que tiene el voto. Así que Obama viene a, digamos, pisar fuerte en un estado difícil como la Florida. ¿Por qué es difícil la Florida y de qué depende el triunfo de uno u otro aquí? En Florida es difícil, creo, por la cantidad de comunidades que hay aquí, y cada comunidad aquí tiene, depende de la etapa, una necesidad distinta, a veces es educación, a veces son los jubilados, a veces es la seguridad. En estos momentos el tema de cambio climático es muy importante, entonces como que esas necesidades cambian, no es que uno se meta en un partido y vote ciegamente, sino que esas necesidades van cambiando y por lo tanto la gente puede ir cambiando el partido y sus necesidades. Bueno, como ustedes ya han escuchado, esta es la versión de uno de los simpatizantes del Partido Demócrata, de la candidata demócrata Hillary Clinton. Debo decir también que el presidente Obama, aparte de destacar las virtudes de la candidata Clinton, y también de destacar algunos de los logros en programas especialmente para jóvenes inmigrantes indocumentados que pudiesen tener permiso de trabajar o sobre todo tener permiso para estudiar, habló sobre sus esfuerzos por una reforma migratoria, una reforma migratoria que no se ha logrado materializar por el bloqueo que ha tenido el Partido Republicano en el Congreso. Pero aparte de las virtudes de su candidata, de la candidata Clinton, aparte de lo que él ha tratado de hacer a favor de los 11 millones de indocumentados que viven en este país, también se dio el tiempo para criticar, para cuestionar, incluso para ridiculizar al candidato republicano Donald Trump. En este caso particular, en las denuncias contra Trump sobre abusos contra mujeres. Sin embargo, a pesar de eso, he tenido oportunidad de conversar con mujeres que sí están apoyando a Donald Trump. Obviamente no son pocas aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Y quiero que escuchemos a Laura Villancelo, que es una líder de la comunidad hispana también aquí en Miami, pero por supuesto del lado republicano. ¿Por qué usted está con Donald Trump? Bueno, estoy con Donald Trump porque es lo que el país necesita un gran cambio. Hay un gran estancamiento económico. El problema para Latinoamérica, le voy a decir, lo de los inmigrantes ha sido horrible con Obama. Han deportado 2 millones de latinos. Eso no puede seguir siendo. Trump quiere un camino hacia lo que es lo correcto, legal, entrar en este país legal, con permiso y vivir. Los que llevan mucho tiempo aquí son personas decentes con su trabajo y familia. Él no quiere separar a la familia, pero hay que legalizarse. No se puede entrar en un país por la fuerza. Eso ningún país en el mundo lo tolera. ¿Y la construcción del muro? La construcción del muro, yo no sé si la va a hacer, pero sí todos los países tienen su frontera. Y todos los países tienen una carretera. Yo lo he visto en Europa, que son tantos países uno al lado del otro. Y tiene que haber algún tipo de delineación, porque es imposible al patrón del border poder saber quién está ahí o quién se está muriendo del otro lado, porque eso es un desierto en muchos lugares, como usted sabe. Y lo que nosotros más apoyamos a Trump es porque nos da la seguridad de que va a haber en este país orden, que no lo hay. Y si sale la señora Hillary Clinton, el desastre será, como usted sabe, ella está siendo investigada por el FBI. Ella ha cometido ciertas cosas que una persona corriente ya estaría metida en la cárcel hace rato. Entonces, ella no supo manejar los asuntos clasificados. ¿Cómo vamos a pensar que una persona sea tan inepta vaya a ser presidenta? Entonces, como la investigación esta sobre los e-mails que se le han descubierto que ella dio al mundo, que ha sido increíble. Todas las cosas que ella con tan poca desfachatez manejó sus e-mails y ha mentido y volvió a mentir y volvió para adelante y para atrás, todo ese tipo de cosas. Ella es una persona que no confiamos en ella. Y el país, si ella sale electa, el país se va a quedar estancado. Se va a quedar, porque la señora, una presidenta bajo investigación, no puede actuar como presidenta todo el tiempo. O sea, que eso sería un desastre. Según las encuestas, las mujeres están con Hillary. No, no señor. Aquí estaba eso lleno de mujeres. Y somos, ahí estaban, Women for Trump. Costaba trabajo encontrar un cartel. Yo al lado mío, además que tenía mujeres, americanas, cubanas, latinas, de todos los países. Ahí habían personas de todos los países, como es Miami, que Miami representa, aquí sabemos de todo, ¿no? Así que ahí estaban y yo diría que la mayoría eran mujeres lo que había ahí. Había muchos hombres, por supuesto, diríamos, bueno, un mismo número, vamos a decir, para no dejar, para ser correcto, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo estaba entre grupos de mujeres. ¿Quién gana? Bueno, yo creo que va a ganar Trump. ¿Quién? Yo estoy segura, porque usted sabe que las encuestas le han subido muchísimo en estos días con lo de la investigación del FBI. Eso ha sido una cosa, el golpe mortal para esta señora que hasta ahora ha estado mintiendo y escondiéndose y diciéndole mentir. Y ella es muy tramposa. Por eso aquí ya ha perdido la credibilidad con los americanos. Hay que ver todo eso ahí lleno de americanos de verdad, lleno de americanos de todos los, bueno, como le dije, de todas partes. Pero había muchos americanos y que aquí se cree que él va a ganar. En todo el país, en todos los estados donde se registran ya votantes que han ejercido su derecho de manera anticipada, es decir, antes de este martes 8 de noviembre, el estado de la Florida es el estado que está liderando este voto anticipado. Se reporta hasta el momento, hasta hoy jueves, al menos 4.2 millones de personas que ya han ejercido el sufragio aquí en el estado de la Florida. De esos 4.2 millones, al menos 500 mil son hispanos. Conversaba hoy con algunos analistas políticos y me decían que ellos creen que en estas próximas elecciones, el voto hispano en el estado de la Florida será un voto récord. Es decir, de la cantidad de hispanos que residen en el estado de la Florida, el promedio es de un 47% que ha votado en las elecciones anteriores. Ellos están esperando que más del 50% que ya se ha registrado pueda votar entre hoy jueves y el próximo martes, día de las elecciones. Mientras el presidente Obama estuvo hoy aquí en Miami, en la Florida, el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton estuvieron en el estado de Carolina del Norte. Otro de los estados también clave. ¿Por qué clave? Al igual que la Florida. Porque son estados donde no se ha definido si votarán finalmente demócrata o republicano. Si va a ganar ahí Clinton o va a ganar ahí Trump. Mañana, mañana viernes, estaremos reportando desde algunos centros de votación aquí en la ciudad de Miami y conversando, por supuesto, con las personas que han salido de votar para consultar por quién votaron y, por supuesto, las perspectivas que tienen, ya sea que gane uno u otro candidato. Este es mi reporte esta noche para el noticiero Hoy Mimo Estelar. Evangelina Barquero, regreso con usted. Bien, gracias a Edgardo Melgar desde Miami, la Florida, Estados Unidos.